Parceros, lo que se viene de jugadores para esta próxima promo va a ser absurda. Hace unos días hicimos un video acerca de la promo que se viene que va a ser de íconos y creo que de verdad, o si no solamente va a ser de íconos. De pronto solamente es de íconos y después sacan una de verdad, no estoy seguro, pero por ahora los íconos que están mostrando, y mostraron más, ya les puedo mostrar porque sale mañana, así que guarden esos packs. Y si no tienen packs, y si no tienen para FIFA Poids, pues pueden comprar monedas y en usuitd.com es la mejor página para comprar monedas. Recuerden que poniendo el código GORI les dan hasta un 6% de descuento. El link está en la descripción. Pero por ahora entremos a ver esta belleza de equipo. No, esto es de ACIPUDTRAIDER, tiene muy buenas filtraciones. Miren esta belleza de equipo, miren esto. Ya les había mostrado al Ronaldo, les mostré al Cruyff, les mostré al Ronaldinho. Creo que les había mostrado al Zidane, ¿verdad? Bobby Charlton, que es un monstruo, es una bestia esta carta. Se viene GULIT, ¿ok? Este yo creo que va a ser el mejor GULIT del año. Y encima de eso, recuerden que estos pueden subir de rating, si no estoy mal. Estos aún pueden subir de rating, a menos de que ya haya subido el GULIT por los goles. Aunque como son íconos nuevos, de pronto es de aquí en adelante, ¿no? De pronto es de aquí en adelante que se empieza, o sea, a partir de los partidos de cuartos de final, ¿verdad? Puede ser eso, y si es así, pues todo el mundo va a estar rezando para que Holanda golee a Rumania, ¿verdad? Para que en los próximos partidos Brasil golee, o sea, no sé qué decir, porque eso empieza hoy, ¿no? O sea, lo de Brasil, los partidos de Brasil son mañana y no veo ningún otro ícono. Bueno, entonces puede ser algo así, o bueno, Zanetti está de Argentina y ya jugaron. Pero bueno, puede ser algo que a partir de mañana suban, y si no, pues bueno, no importa. Igual los ratings son muy buenos. Pero este GULIT, me imagino que va a tener los 5 de pierna mala. No sé si tenga los 5 skills, pero GULIT va a ser una bestia. Thierry Henry se ve brutal, 99 de ritmo, 95 de disparo. Ojalá leen los 5 skills, porque yo creo que este año tuvo una versión donde tenía 5 de pierna mala, pero no los 5 skills, pero si tiene 5 skills va a ser bestial. Maldini siempre es un monstruo. Matados ya habíamos hablado de él. Müller, a mí personalmente, el FIFA pasado Müller me gustó por un tiempo, después como que el meta pudo con él. Pero Müller es muy killer, es muy killer Müller. Yo lo tuve el FIFA pasado y me parecía muy bueno. Pirlo, la carta que sacaron de Fútbol Verde de Pirlo era una bestialidad, ¿no? Yo creo que todavía está acá, ¿no? Mírenlo, en SBC todavía está. Y esto fue una cartaza cuando recién salió. 5 de skills, 5 de pierna mala. No sé si le vayan a dar lo mismo a este Pirlo que viene, pero esta carta como tal era muy buena. Y si le dan más o menos lo mismo, así le den nomás 5 de pierna mala, va a ser muy bueno porque este man con su drible es excelente. Y me imagino que va a tener el técnico plus. Roberto Carlos ha sido muy buen lateral durante todo el año. Canavaro es una bestia. Fernandito Torres, si le llegan a dar 5 skills al niño, el niño es bueno. Después viene Vieira, que ya habíamos hablado de él. Xavi, 90 de velocidad. Ahora, el Totti Xavi me pareció un dolor de huevas cada que me lo enfrentaba cuando recién salió. No sabemos qué tan bueno va a hacer este, pero por lo general a Xavi no le dan muy buena carta. Pero Bernardo Silva tampoco le va a dar muy buena carta y parce es excelente. Yo ya lo tengo, el Bernardo Silva, de los objetivos. Ya hice un review de él, lo pueden ver en el canal. Se lo voy a dejar allá arriba en la I, en algún lado. Se lo voy a dejar ahí arriba para que vayan y vean el review de él. Es una cartaza. Entonces, si este Xavi llega a ser más o menos así, créanme que va a ser una bestia. Tenemos a Zanetti. Zanetti, como que nunca me ha parecido súper top en FC, pero es muy versátil, ¿no? Porque él puede jugar de MCD. Y si le mejoran de pronto la pierna mala o los skills, de pronto puede ser alguien que uno usa. Zico es bestial. Zico es muy bueno y este va a ser aún mejor, me imagino. Puyol le falta ritmo. Este que estoy viendo aquí, si estos son los stats, para lo que hay ahora en el juego, 88 de ritmo, esto va a ser más bien para Descarte. Es la primera carta que yo digo que es plena Descarte, porque hasta Xavi me parece que puede ser algo, hasta Zanetti puede ser algo, pero esta es la primera carta que yo sí digo que me parece que es puro Descarte. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero me parece que es puro Descarte. Ashley Cole es buen lateral izquierdo. No sería lo mejor que uno quisiera sacar, pero bueno. Desallí, todas las cartas de Desallí son buenas. Él tiene 89 de ritmo, que me parece un poquito bajo de nuevo para lo que hay, pero todas las cartas de Desallí son buenas. Hugo Sánchez, yo utilicé el Hugo Sánchez el año pasado, el Hugo Sánchez Totti que salió y me pareció una de las peores cartas que he usado en toda mi vida. A pesar de que mucha gente le gustó, a mí no me gustó. Puede que cambie de opinión con este, pero está bien bajito de media, 94, entonces no sabemos. Y México no está haciendo nada en la Copa América, posiblemente queden eliminados. Este puede ser un posible Descarte. Tenemos a Zanbrota, que siempre es muy buena carta. Raikard lo veo un poquito quedado. DMC de pronto sí puede jugar. Además que va a salir con el Garfio de intercepciones. Además que le ponen el Mapache. Entonces puede ser algo bueno. Tenemos Del Piero, que... Eso es 85 de ritmo. Si esto es 85 de ritmo, este man es descartable. Este man es descartable. Y Treseguet, que siempre es descartable. Entonces, si vemos esto como tal, si vemos esto como tal, hay como 3 o 4 cartas que son descarte. Del resto, todo esto. Ahora, el problema es que esto va a ser una promo como Toti. Esto va a ser una promo como Toti, donde a casi nadie le van a salir estas cartas. De nuevo, no sé si van a incluir héroes también en esta promo, o simplemente van a hacer una promo solo de íconos, y después una promo solo de héroes. Recuerden que habían dicho que iban a ser como 40 íconos. Y en ese momento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26. Aquí vemos 26 íconos. Supuestamente son más de 40 o casi 40. Entonces, esto es lo más top. Si llegan a ser casi 40 íconos, pues significa que tendrían como casi todos los íconos del juego, y ahí va a haber mucho descarte. Pero, panas, déjenme saber qué opinan ustedes de esta promo. Déjenme saber qué tantos packs están guardando. Yo en este momento tengo, en la tienda tengo el más 85 que estoy guardando, no lo he abierto, y este me salió por un objetivo. No he abierto este más 85, estoy esperando, y creo que tengo como 20 packs de Rivals y cosas así, de Squad Battles, no he abierto nada. ¿Verdad? Y tengo 850 mil monedas, por si acaso llegan a sacar uno de esos sobres, que, que, uno de esos sobres que, uno de esos sobres que garantiza íconos. Entonces, tengo mis monedas ahí, tengo sobres, déjenme saber ustedes qué tantas cosas tienen. De todas maneras, panas, ya saben que en objetivos hay un jugador, bueno, estos dos, pues obviamente todo, pero también este jugador es increíble, y de nuevo, ya les había dicho que hicimos un review de él, pues se lo voy a dejar ahí también, por si lo quieren ver. Si no llegan a sacar un ícono, procuren simplemente llegar y sacar a este man, porque este man es brutal. Parceros, se les quiere, se les llama, muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Chao, pescado. ¡Gracias!